Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy es domingo 10 de mayo del año 2020, es decir, hoy es el Día de la Madre, por lo menos en Venezuela. Y bueno, se me ocurrió ahorita que estaba haciendo otras cosas, a grabarles este video y poderles hablar un poco de cómo es un Día de las Madres en el extranjero, cuando eres extranjera, cuando no puedes ver a tus padres, ni a tu mamá, y cómo afrontamos toda esta situación. Así que bueno, quiero empezar desde ya en el video. No lo voy a editar, voy a tratar de hacerlo corrido y hablarles todo lo que me salga, porque, wow, la única forma que lo edite es que me ponga a llorar, pero voy a tratar de no hacerlo. Así que bueno, nada, quiero comenzar contándoles que yo por lo menos tengo ya casi 5 años que no veo a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, un hermano ya está aquí, pero bueno, en realidad tiene un año aquí, no he visto al resto de mi familia. Y cómo hago yo cada Día de las Madres, de verdad que es muy difícil. Con el paso del tiempo obviamente es mucho más fácil, tú vas como adaptándote, tal vez las videollamadas, la tecnología ayuda mucho, te conectas, hablas un rato como ya no nos imaginamos, pero obviamente sentimentalmente es otra cosa. Más que todo... Más que todo cuando empiezan a llegar, las imágenes, las fotos de qué hicieron, cómo... Por lo menos yo recuerdo que cuando yo vivía en Venezuela, yo siempre que estaba en Maturín, porque yo vivía en Caracas realmente, pero cuando yo estaba en Maturín, yo salía con mi mamá y mis hermanos a llevarlo a comer, salíamos, le dábamos regalos y así pues. Entonces, obviamente hoy eso mismo sucede, pero sin mí. En donde está mi mamá, mi mamá ahorita se encuentra en Argentina, entonces es como muy difícil cuando empiezan a llegar a las fotos, porque es bonito, porque sabes que tu mamá está bien. Yo creo que eso es lo más importante cuando hay salud, cuando hay vida. Muchas personas no pueden compartir con sus padres, ni siquiera a distancia, porque ya partieron de este mundo físico, lamentablemente. Y yo agradezco mucho a la vida de que estén vivas. Mi mamá ha pasado por muchas cosas difíciles, operaciones, ya le pusieron una prótesis de fémur en una oportunidad, pasó tres meses en cama mientras se le sellaba el fémur, creo que se dice así. Entonces, creo que ya para mí el hecho que ya esté vivo es bastante satisfactorio ahora. Es muy difícil, por lo que ya les he dicho. Y bueno, nada, lo que yo hago cada año es llamarlos y eso, pero wow. Yo lo que hago es que yo trato de tenerlos presentes en todo lo que yo pueda en mi vida. Por ejemplo, aquí en mi apartamento yo tengo fotos de mi familia, con mi abuelita, que a mi abuelita le decimos mamá, no le gusta que le digamos abuelita, ok. Entonces le decimos mamá y tengo fotos con ella. Para mí ella obviamente es una persona muy importante en mi vida. Tengo fotos de ella. Mi abuelita, por ejemplo, este es mi violín. Para los que no saben, yo soy violinista también. Mi abuelita, una vez cuando yo me venía, cuando yo me venía a vivir para acá, ese día ella me regaló esto. Me dijo hija, toma para que lo lleves contigo siempre y tal. Entonces como yo vine a estudiar música al principio, yo decidí meterlo en mi estuja de violín, porque los violinistas metemos estos pañitos, no sé por qué es tradición, los metemos en nuestro estuja. Entonces esta es una bufanda que me dio mi abuela y yo siempre la tengo conmigo y significa mucho para mí. Y yo cuando estuve en Roma le compré una y se la mandé, por cierto, también, como para que ella me lo tenga conmigo. Lo que también hago es, ya va, no lo tengo por aquí, pero este es mi violín, entonces yo tengo fotos con mis amigos, fotos, por lo menos tengo esto que me regalaron mis hermanitas cuando yo me venía. Esta es, son dos de ellas. Iba diciendo, pero mejor no. Un texto que me escribió la mayor. Eso es lo que yo hago. Realmente no es como que lo mismo. Muchas personas, lo que sí siento que muchas personas tienen a su mamá aquí y guau, aquí no es igual. Créanme, no se puede generalizar nunca, pero realmente la gente aquí no es tan familiar. De hecho, yo he tenido anécdotas así de personas que se les han muerto familiares y lo han dicho así como si nada, ¿sabes? Como que, bueno, ayer enterré a mi tía. Es que ella fumaba mucho, cosas así, ¿sabes? Y no sé si vive en el Día de las Madres igual porque no lo he vivido nunca con una familia austriaca, pero sí te puedo asegurar que no es igual como lo hacemos nosotros. Yo que les recomiendo que de verdad pasen estos días, a los que quieren venir a emigrar, pasen la mayor cantidad de tiempo posible con su familia, valórenlo. Yo muchas veces me arrepiento porque muchas veces, como yo viví en Caracas, a los 15 años yo me fui a vivir a Caracas. Hay muchas cosas de mí que ustedes no saben que les quisiera contar, pero voy a ir contándoselas poco a poco en próximos videos. Pero yo viví en Caracas desde los 15 años, me gradué de quinto año, me fui a Caracas a estudiar sola, sin mi familia. Al principio, bueno, vivía ya familia mía, pero después me mudé sola, me enfrenté a un mundo y muchas veces no, como que no valoraba el día a día, ¿sabes? No valoraba muchas cosas. Mi mamá cumplía el Día de las Madres y yo la llamaba, obviamente. Si estaba maturín, salíamos y todo. Pero hoy día que vivo aquí y me doy cuenta lo valioso que es, yo, sin lugar a dudas, si mi mamá estuviese en otra ciudad, yo viajaría sí o sí para pasar ese día con ella. Y son cosas que me podría arrepentir, por decirlo de alguna forma, pero bueno, todo pasa por algo. Por eso les sugiero que si ustedes desean venir y emigrar, pasen tiempo de calidad con su familia porque no saben cómo vayan a tener que pasarla después cuando emigren. Obviamente no todas las historias son iguales, chicos. Quiero que sepan que, por ejemplo, yo conozco mucha gente que cuando emigra, tiene dinero, pues, y pueden viajar a su país de regreso siempre, pueden ver a su familia, pero eso es un grupo de personas que son bastante afortunados y que, bueno, porque pueden viajar en su cumpleaños, en Navidad, qué sé yo. Yo he visto muchísimas personas así, que, bueno, pero por lo menos no es mi caso por razones de múltiples razones, empezando que soy venezolana, se me nota, ¿verdad? Soy venezolana y no es fácil entrar a mi país, salir, de paso no es tan seguro tampoco, no sé qué vaya a pasar en el aeropuerto en sí. Son muchas cosas que, por las razones por las cuales yo no voy a mi país, también muchas personas me dicen, yo sé, pero tú te la pasas viajando, has ido a Latinoamérica, has ido a otros países de Europa. Alguien me dijo una vez, entonces, ¿por qué no vas a tu país? O sea, un pasaje de aquí a España te puede costar 40 euros, un pasaje de aquí a Venezuela cuesta 1.500 euros y más el dinero que tienes que tener para estar allá el tiempo que vas a estar y todo eso es demasiado dinero que me va a hacer falta aquí para invertir en mis cosas de aquí porque lo importante es que me establezca aquí. Bueno, eso es como parte de lo que les quería contar. Para mí un día las madres, hoy yo llamo a mi mamá, hoy yo llamo a mi suegra, hoy yo llamo a mi papá, llamo a mi familia, a mis tías, les envío besos, saludos, pero a veces también sucede que se me olvida. No sé qué es el día de las madres porque aquí es otro día. O sea, en Austria, por lo menos, el día de las madres de aquí no es el mismo de allá. Ni siquiera sé cuándo ves aquí, creo que fue la semana pasada y se te olvida cuál es el de tu país. Hoy me enteré por Instagram que me acabo de meter y vi que publicaron y yo, wow, es el día de las madres, tengo que saludar a mi mamá y eso. Pero sí siento que la distancia te va haciendo como perder, no decir que de la sensibilidad porque eso nunca, sino que como la conexión, ¿sabes? Que hoy es el día de la independencia de tu país, que es no sé qué. Y a mí me pasa muchísimo. O sea, yo me sé de la fecha de nacimiento de mi familia, pero que si hoy es el día del trabajador, que si hoy es el día laboral, que si hoy es Semana Santa, todo eso empieza a acabarse aquí porque por lo menos en Venezuela el carnaval es, hay vacación, hay fiestas, todo. Hoy día, aquí, carnaval es un día normal, ni siquiera te das cuenta cuándo pasó y a veces cuando la gente te escribe ¡Ay! ¿Y qué hiciste en carnaval? Esto así como que ¿Y cuándo fue? Porque de verdad que no lo sabemos. No siempre estamos pendientes, pues, porque aquí la vida es muy diferente. Pero bueno, volviendo al tema, el día de las madres. Nada, mi mamá es una mujer súper valiente. Mi mamá se sometió a una cirugía muy, muy fuerte, que es una prótesis y yo eso lo admiro. Mi mamá también es una mujer que se separó de mi papá. Ellos se separaron cuando yo era muy chamita y ¡Wow! O sea, eso fue la cosa más difícil de la vida, lo que yo más difícil había enfrentado porque, bueno, ya ustedes se imaginan lo que han pasado por esto, saben lo que significa. Pero mi mamá siempre nos enseñó a seguir con tus valores, como mujer a trabajar. Gracias a Dios, mi mamá nunca fue una mujer que la mantuviera, mi papá ni nada, porque si no, imagínense cómo hubiésemos quedado nosotros. Pero mi mamá siempre trabajó, incluso después que se separó mi papá, ella tuvo proyectos muchísimo más increíbles y todo, no porque se separó mi papá acá en esta casa, sino porque ella hizo muchas cosas nuevas que, bueno, por su misma situación, ella se motivó a hacer cosas nuevas para poder salir de esa situación emocional. Y ¡Wow! Yo todo lo vi desde chiquita, yo vi cómo ella lo enfrentó, fue una etapa muy dura, pero se superó a eso y eso yo lo admiro también porque yo creo que ser mamá no es fácil. Yo siempre digo, yo no sé, yo no, yo quiero tener un hijo, pero yo no sé cómo es quererte levantar tarde y no poder porque tienes un bebé, no sé, yo no sé lo que es todo el día de tu vida estar pendiente de un bebé. Yo me imagino que eso, cuando pares, ya eso te nace tu corazón y empiezas a hacerlo, pero ahorita, yo salí de hoy, no sé cómo va a ser esa situación, sin embargo, deseo vivirla, pero yo tengo el mayor ejemplo, mi mamá, mi abuela, son mujeres súper trabajadoras, emprendedoras, mi mamá hizo proyectos en Venezuela increíbles y a ella le dolió mucho emigrar, lamentablemente, bueno, mi situación de mi país también hizo que mi familia se desplomara mucho, se disolviera, porque bueno, ya sabemos cómo estaba mi país, pero nada, yo creo que los justos van a siempre a ser felices, en el fondo siempre vamos a ser felices aunque estemos separados y todo, todos vamos a ser felices si usted es bien, por eso yo le motivo siempre a hacer las cosas bien y a la vez encontrar a gente de tu país aquí, siento yo que es bastante reconfortante porque el hablar tu dialecto, tu idioma, imagínense aquí que se habla alemán, Dios mío, entonces, todo eso ayuda a pasar un día mejor, pero bueno, nada, repone a tu mamá, a tu papá, a tus cosas de tu casa en un día como hoy, pero nada, chicos, lo más importante de verdad que yo les motivo hoy es a que pasen tiempo de calidad con su familia, más si desean emigrar, valoren mucho a sus padres porque cuando migran se dan cuenta que hasta la camisita chimba que querían botar valía oro porque ya aquí la vida les cambia totalmente, de verdad, yo creo que es importante que les diga esto porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, sino lo que no tenemos, entonces, nada, chicos, eso es lo que les quería decir, feliz día a las madres, a todas las madres, feliz día a todos esos niños que están creciendo en la vida de una madre hermosa y le están dando lo mejor de sí, solo quería saludarlos un poco y hablarles de este tema, pues no dejarlo, se ha percibido, un feliz día a las madres para mi mamá, que la quiero mucho y bueno, nada, chicos, espero que el próximo año esté yo haciendo un video del día a las madres porque ya soy madre, nada, mentira, echando broma, nada, nos vemos en un próximo video, espero que se encuentren súper bien, dejen su comentario por aquí abajo cualquier cosa, escríbanme a mí, estarán como siempre si necesitan alguna información, sigo al pendiente de ustedes, muchos me escriben, nada, no sé si respondí a alguna de las preguntas que me han dicho, pero ahí les hablé más o menos de lo que me acordé sobre el día de las madres, me han preguntado mucho si es difícil, sí, si veo a mi familia, no, si pienso viajar a Venezuela pronto, tampoco, este, si pienso traer a mi mamá, eso sí, está en plan, obviamente siempre está en plan de traerte a toda tu familia para que conozcan tu país, donde estás viviendo y todo, como turistas puedan disfrutar pues un tiempo también, pero bueno, todos son planes, es poco a poco y lo importante ahorita es que sigamos con nuestros sueños trabajando y hacer dinero para poder cumplirlos, ¿verdad? Así que bueno, nada, nos vemos pronto en un próximo video, chao.